...se enriquezca esta conversación. Y bueno, algo ligado a esta velocidad del entorno empresarial, pues decíamos está el cambio tecnológico. Y desde luego la tecnología puede ser un aliado, algo que nos ayude en nuestro trabajo, pero también puede ser un obstáculo. Ya les decía, ahora los clientes quieren que apretando unos clics, pues ya puedas tener resultados. Y no es así. Realmente la inteligencia artificial, por citar una tecnología, es eso, una herramienta. No te va a hacer las cosas así nada más, porque sí. Entonces sí hay que conocerla, obviamente, utilizarla, pero eso se puede convertir en un obstáculo para nosotros. Sobre todo también pensando en que ahora podrían pensar los clientes o los beneficiarios, ¿por qué voy a contratar a Robert? Si en chat GPT, pues pongo ahí lo que yo quiero y me da absolutamente el resultado. Y no tuve que pagar prácticamente nada. Entonces obviamente tenemos que luchar contra eso. Y como dije hace un momento, pues también tratar de diferenciarnos y hacer ver a los clientes y beneficiarios el valor que les estamos dando. Porque no es solamente un script o un texto que nos puede dar la inteligencia artificial, sino obviamente la resolución de un problema o satisfacción de una necesidad. Entonces este es otro desafío que estamos enfrentando. Y yo creo que estamos viendo apenas el comienzo. Se vienen cosas todavía más interesantes, pero igualmente más desafiantes. Y también creo en poco tiempo. Ya no son esos ciclos tan largos, ¿no? Que apareció una tecnología y se iba mejorando. De hecho, pues ahora y para algunos jóvenes que estén por acá, pues el tener un celular cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad, pues ni existían siquiera, ¿no? El poder que tienen de procesamiento estas maquinitas, pues es mucho más grande que el que tenía una computadora IBM que abarcaba todo un cuarto. Entonces eso se ha dado siempre, pero yo creo que en la actualidad estos cambios van a ser mucho, mucho más rápidos. Y eso, pues por ejemplo a nosotros como project managers, como personas que trabajamos con proyectos, pues obviamente también nos obliga a adaptarnos a esos cambios tecnológicos. De hecho, hoy también comentaba con un colega acerca de las tantas apps que hay en los celulares y me comentaba que a esta persona le costaba mucho trabajo la banca electrónica. Entonces imagínense, pues si eso te cuesta trabajo, el adaptarte a otras tecnologías va a ser mucho más complicado todavía. Así que, pues tenemos que estar igualmente nosotros actualizándonos, no solamente en nuestra disciplina que es la gestión de proyectos, sino también, obviamente, en todas las tecnologías que están surgiendo y sobre todo en usarlas y cómo aplicarlas a los proyectos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna experiencia que quieran decir acerca de esto? Voy a seguir avanzando para que no nos tengamos, pero si alguien quiere comentar algo, por favor, adelante. Y bueno, otro desafío muy importante es cómo vamos a gestionar el talento. Si bien es cierto, también hay bastante, pues no es sencillo encontrarlo, pero sobre todo retenerlo. No sé si ustedes tengan hijos grandes, yo tengo una hija de 27 y un hijo de 25, ya los dos terminaron su carrera, son independientes. Y pensar a tenerlos a ellos en un equipo de proyecto, imposible. A la mayor le gusta estar viajando todo el tiempo, no quiere estar trabajando en un horario fijo, mucho menos pensar como antes en nuestra generación de entrar a una organización y prácticamente jubilarte ahí. Quieren tener, pues, mucha flexibilidad en horarios, en todo. Entonces, imagínense cómo retener a estas personas. ¿Cómo las vamos a retener? Ese es un gran desafío que implica también, pues, conocerlos a profundidad, no solamente como profesionales, sino también como personas para saber qué es lo que esperan de nosotros. Y obviamente, en la medida de lo posible, si queremos retenerlos, pues dárselos, ¿no? Otro desafío que tenemos es precisamente la gestión de equipos multidisciplinarios. Cada vez, pues, hay equipos que se forman con personas de diferentes disciplinas, y no solo eso, sino de diferentes países. Nosotros lo vivimos frecuentemente, probablemente también ustedes. Y obviamente ahí el tema de la colaboración es muy importante, porque el estar así a través de una pantalla, pues, obviamente es un obstáculo, no es lo mismo que estar físicamente juntos. Y ahí el tema de la colaboración puede ser complicado. Y como ya sabemos, pues, la colaboración es esencial para tener éxito en el proyecto, ya que, pues, precisamente en un proyecto, el trabajo se hace con la participación de todos quienes conformamos el equipo. Así que, pues, aquí está este otro desafío de gestionar el talento. Sobre todo, y a mí, la verdad es que me preocupa, pensando yo como persona que trabaja en proyectos y que damos este servicio a clientes, ¿cómo vas a formar en el futuro cercano un equipo de proyecto con jóvenes así como mis hijos, que les digo, yo no los tendría en un equipo de proyecto, así como son? Por precisamente estas demandas que ellos tienen acerca de un trabajo, ¿no? ¿Alguien quisiera compartir alguna experiencia de este tipo? ¿Cómo le hacen ustedes para retener al talento que tienen trabajando con ustedes? ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguien tiene hijos ya grandes? Sí, Robert, Pablo también. Por supuesto. ¿Y cómo los verían trabajando así en un equipo de proyecto? Pues, peleándose. Sí, muy complicado, ¿no? Sí, depende de la personalidad de cada quien. Y la paciencia. Sí, bueno, hay que ser pacientes, empáticos, resilientes nosotros, para precisamente poder interactuar con ellos que ya tienen otra mentalidad, otra, pues, digamos, intención de estar en un trabajo. Ya un trabajo no lo ven como algo que necesiten, sino simplemente como hasta un mal necesario para ganar dinero, ¿no? Nada más. Y tener otras cosas que realmente son las que quieren, pero no un trabajo. Bueno, sigo avanzando. Otro desafío que tenemos, pues, obviamente, es la complejidad del proyecto. Cada vez los proyectos se han vuelto más complejos precisamente a todo esto que hemos comentado. Por un lado, pues, la tecnología que está emergiendo, el talento, que si bien lo hay, pero cada vez es más complicado, ¿no? También regulaciones que nos encontramos en nuestros países y, desde luego, pues, las partes interesadas o los stakeholders, que ya vamos a hablar específicamente de ese tema, que por sí mismo es un gran desafío. Pero todos estos ingredientes hacen precisamente que los proyectos sean más complejos. Y el tratar de, pues, deshacer esa telaraña que puse ahí en la imagen, pues, es muy complicado, ¿no? No es cosa sencilla. Nuevamente, a nosotros como project managers nos demanda, pues, esta habilidad de hacerlo, de dirigir, pero también hasta de descifrar, incluso hasta adivinar, obviamente, con el conocimiento y experiencia que tenemos. El transformar esta complejidad en algo que se pueda comprender por todos y podamos aplicar las herramientas que conocemos, ¿no? Pero esto es una realidad. Cada vez son más complejos los proyectos. Entonces, si se acuerdan, por acá, Pablo, Robert, que son PMPs, Gedi, ayer estaba precisamente en una reunión con otra empresa comentando que yo me certifique como PMP en el 2005. Ya el próximo año se cumplen 20 años de eso. Y si se acuerdan, pues, el PMBOK era así de grueso, ¿no? Así, ahora está así si lo tenemos en su versión impresa. Hasta las mismas buenas prácticas se han vuelto más complejas. Antes era mucho más sencillo. Y, obviamente, pues, han tenido que evolucionar también para irse adaptando a la realidad de los proyectos. Así que, bueno, la complejidad de los proyectos es otro desafío que tenemos que enfrentar. Uno que también seguramente ha vivido la agilidad y flexibilidad. Y aquí es precisamente donde surgió la metodología ágil que Eddie en la presentación comentó. Y justamente se dio de esa manera. Yo he tenido la fortuna, como Eddie, de trabajar con el BIDF desde hace más de 20 años. Y ser pionero cuando se crearon las metodologías de PM4R. La primera que se desarrolló fue la Professional con el enfoque predictivo. Precisamente, quienes están aquí certificados como PM4R Professional, la conocen muy bien, la de Siete Pasos. Y un día íbamos en un avión hacia Barbados con Ernesto Mondelo, que es el coautor de la metodología y que era el director de PM4R en el BIDF. Y precisamente me comentaba que el enfoque tradicional predictivo ya no estaba funcionando para muchos proyectos. Y estaban prácticamente paralizados. Había que hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Y ese fue el disparador para que desarrolláramos la metodología PM4R Agile de tal manera que hubiera un enfoque distinto que se pudiera aplicar a proyectos en ese momento que estaban en una situación de problema. Después nos dimos cuenta que se podía utilizar en otros proyectos que no necesariamente estaban en problema, sino que simplemente querían enfatizar la ejecución, lograr resultados más rápido y, sobre todo, adaptarse a los cambios. Porque quienes tienen la experiencia de trabajar con proyectos del BIDF, pues generalmente son proyectos muy grandes, complejos, con duraciones de entre 3 y 5 años. Y que, claro, cuando haces una planificación a 5 años, pues ya después del primero, el entorno cambió completamente. Las circunstancias y características de ese entorno que en el que planificaste ya son totalmente diferentes. Y eso implica adaptarse. Y por eso es que muchos proyectos ya estaban detenidos, ya no ejecutaban. Y obviamente esa falta de ejecución y de resultados también implica desmotivación del equipo. Cuando en un equipo de proyecto no estás teniendo resultados, empieza la frustración y la desmotivación. Así que, pues hay que adaptarse. Así fue, por ejemplo, cómo surgió PM4R allá, como esa necesidad de cambiar un enfoque y hacer las cosas de manera diferente a lo que tradicionalmente se venían haciendo. Así que, así surgió, pero el desafío que tenemos es que muchas veces queremos aplicar este enfoque ágil en una organización que es totalmente funcional, ¿de acuerdo? Que es totalmente jerárquica y que obviamente, pues no tiene las condiciones ideales para aplicar esta metodología. Así que es el desafío que tenemos. Yo siempre, cuando he tenido oportunidad de trabajar con esta metodología en este tipo de organizaciones tradicionales, pues les digo que tenemos que empezar por lo menos con el proyecto y ya después se irá permeando al resto de la organización. Pero hay que empezar porque si de entrada decimos aquí no se puede, pues obviamente no vamos a lograr nada. Así que, bueno, ese es otro desafío. La agilidad y flexibilidad, pero sobre todo aplicarla a entornos y organizaciones que todavía no han cambiado, que tienen una estructura formal, funcional muy, muy rígida, ¿de acuerdo? Otro más que, pues obviamente también es muy conocido por todos nosotros, es la gestión de riesgos. Y aquí el desafío es que podamos identificarlos para gestionarlos de manera proactiva, tratar de anticiparlos, ¿de acuerdo? Sabemos que los imprevistos pueden ocurrir y lo importante es que nos adaptemos. Si no nos adaptamos, obviamente el proyecto puede fracasar. Y desafortunadamente, pues ahora, por ejemplo, acá en México estamos viviendo una situación muy, muy complicada en donde en la gestión de riesgos, por ejemplo, tienes que incluir el tema del crimen organizado. O sea, es una lástima, ¿no? Pero es una realidad. O sea, no podemos planificar un proyecto sin considerar esos riesgos. Y así como ese, pues obviamente puede haber otro tipo de riesgos que actualmente, por las circunstancias que cada país está viviendo, se pueden presentar. Y por supuesto no debemos ser omisos ante esa situación. En el ejemplo que les digo, pues no nos gusta hablar de ese tema porque, pues no debería ser. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar en los proyectos. Desafortunadamente, ¿no? Aquí el desafío entonces es poder identificar todos esos riesgos. A veces, pues incluso, hacer un poquito al lado nuestro optimismo acerca de que las cosas van a ir bien para poder, pues ser objetivos, ¿no? No pensar tampoco que todo va a salir mal, pero siempre es bueno tomar en cuenta todo esto. Otro desafío que tenemos, pues es el de la comunicación y la colaboración. Ya decíamos, cada vez más los equipos de proyectos están distribuidos, son proyectos globales, tenemos diferentes usos horarios, incluso diferentes culturas e idiomas, y por supuesto, todas esas son barreras para tener una comunicación efectiva. Desde luego que la tecnología nos ayuda mucho, como ahora que estamos usando Zoom, pero también dijimos que si no la utilizamos de manera adecuada, obviamente se puede convertir en un obstáculo. O tampoco asumamos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente se asume que todo el mundo tiene conexión a Internet. Y no siempre es así. Para nosotros puede ser algo muy natural y cotidiano, pero sobre todo para personas de comunidades, cuando trabajamos con proyectos de impacto social o proyectos de desarrollo, pues eso no siempre es una realidad, ¿no? Entonces, pues obviamente utilicemos la tecnología, pero pues asegurémonos primero de que los interesados cuentan con ella, ¿de acuerdo? Les digo, sigo avanzando, y ya si alguien quiere comentar algo acerca de lo que estoy presentando, pues adelante lo hacemos. Otro muy importante, y aquí afortunadamente creo que sí se está creando más conciencia, es la sostenibilidad y la ética, ¿no? Esta responsabilidad social y ética que son muy importantes y que además, pues ya es momento de empezar a practicar, porque creo que en el caso, por ejemplo, de nuestro entorno, de nuestro planeta, hemos sido muy abusivos en el sentido de que, pues le hacemos daño sin pensar tanto en las consecuencias o en el futuro, ¿no? Y este es momento de que ya hagamos algo diferente, que por ejemplo, hoy presente con un cliente estábamos haciendo una propuesta para un proyecto que tiene para el cultivo de limones y exportar a los Estados Unidos. Y todo eso está muy bien, pero hay que pensar en qué impacto puede tener ese proyecto en la comunidad donde se va a llevar a cabo, ¿no? Probablemente ustedes han visto alguna película de las que hay muchas, sobre todo de Estados Unidos, donde llegaba una gran fábrica, una planta de químicos, y sí, les daba trabajo a todos los habitantes de la población, pero, por decir algo, vertían todos sus desperdicios radioactivos a un río y la gente, pues, estaba muriendo o nacían con malformidades los niños, etcétera. Antes como que no se pensaba mucho en eso, ¿no? En el impacto que podía tener precisamente en nuestro medio ambiente, en el entorno y obviamente en la sociedad lo que hagamos con nuestros proyectos. Así que desde ahora, yo creo, es muy importante que cuando estemos planificando un proyecto debemos abordar todos estos aspectos. No solamente el mero resultado que vamos a obtener, mucho menos solo las ganancias o beneficios, sino también no solo cómo no impactamos negativamente al entorno, al medio ambiente, sino cómo lo mejoramos, que eso sería todavía mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para este proyecto, ¿qué les digo? Pues, estamos considerando usar, pues, lo que se pueda de tecnologías verdes, generar energía eléctrica, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, ¿no? Porque, por ejemplo, una crítica que tienen los autos eléctricos es que, pues, sí, el auto es eléctrico y no genera contaminación, pero ¿cómo se generó esa energía eléctrica con la que lo cargaste? O sea, si se hizo con una planta tradicional, pues, obviamente, el impacto en el medio ambiente es muy grande. Aunque ya en el auto, pues, no lo tengas, pero hay que ver qué está detrás, ¿no? Así que, pues, aquí les invito a que consideren esto en sus proyectos, la sostenibilidad y la ética, pues, sobre todo para tener un futuro. Ya no solamente que haya un futuro mejor, sino que tengamos un futuro y sobre todo pensando en las próximas generaciones, ¿no? Que ahí vienen. Bien, otro desafío que tenemos en la gestión de proyectos y que seguramente ustedes lo han vivido es la presión del tiempo y de recursos. Como les decía al principio, los clientes no quieren las cosas para mañana o pasado, las quieren ya para ayer, ¿no? Entonces, esa presión muchas veces nos lleva a saltar los pasos, a no hacer la planificación de manera adecuada y eso tiene, pues, sus consecuencias, obviamente. Así que debemos saber también gestionar de manera eficiente el tiempo y los recursos que tenemos disponibles. Ese es un desafío, yo diría que no de la actualidad, hoy más que nunca, pero siempre lo hemos tenido, ¿no? La presión del tiempo, precisamente porque todo mundo quiere las cosas de manera inmediata. Y algo que también muchas veces nos olvidamos, porque, claro, cuando ya está terminándose un proyecto, pues, lo que queremos es cerrar, precisamente, hacer la entrega, ya estamos todos muy cansados y nos olvidamos de esta parte que es la evaluación, la cual, definitivamente, no se tiene que hacer al finalizar el proyecto, sino que tiene que ser de manera continua, ¿de acuerdo? Debemos evaluar continuamente el progreso de nuestro proyecto, el desempeño que estamos teniendo para, obviamente, ajustar la estrategia que estamos implementando según sea necesario. Porque ya hemos dicho reiteradamente que el entorno es muy cambiante, es muy demandante lo que planificamos para dos o tres años. Seguramente el próximo ya no va a ser así. Entonces, tenemos que hacer esta evaluación continua, cómo vamos y, sobre todo, cómo, obviamente, nos ajustamos a los posibles cambios que puedan haber. Seguramente todos nosotros conocemos gestión del valor ganado. A mí me parece una herramienta buenísima para hacer esto. Aquí lo importante es que lo hagamos periódicamente y que, obviamente, haya una acción después de conocer el desempeño del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, otro desafío. Lo dejé hasta el último a propósito, porque, obviamente, como nosotros sabemos, pues esto es clave para el éxito del proyecto. De hecho, en el PMBOK se incluyó como un área del conocimiento ya hace algunos años, pero para quienes por primera vez conocen el PMBOK o recientemente, pues esa área del conocimiento no existía. Pero, obviamente, es muy importante. El capítulo 3 del PMBOK, ¿no? Gestión de los interesados o de los beneficiarios. Y aquí lo que tenemos como desafío es precisamente identificar a todos y de manera correcta, ¿de acuerdo? Ya que si dejamos fuera algún beneficiario o algún interesado, puede eso llevar al fracaso del proyecto, porque sus necesidades y expectativas no se van a cumplir y, obviamente, no vamos a tener los resultados que esperábamos. Y esto va más allá en el caso de proyectos, digamos, del sector privado, de clientes directos, también a partes interesadas internas y externas, a nuestros empleados, colaboradores, socios estratégicos y, en el caso de los proyectos de impacto social, obviamente, las comunidades y sus habitantes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que identificarlos muy bien y a todos, que no se nos escape ninguno. Por eso, cuando hacemos este ejercicio de la matriz de interesados, que seguramente muchos de ustedes conocen, la idea es que participe todo el equipo del proyecto y otros expertos, si es posible, para que no se nos vaya a pasar nadie. Porque algo muy importante también es precisamente gestionar sus expectativas, ¿de acuerdo? Porque cada uno de ellos obviamente tiene diferentes expectativas y necesidades y todas debemos incorporarlas al proyecto. En la medida de que podamos hacer eso, pues estamos aumentando la probabilidad de éxito del mismo. Si dejamos a alguien fuera y además no conocemos esas necesidades y expectativas, como decía yo, podemos fracasar. gestionarlas obviamente es crucial para evitar malentendidos y conflictos a lo largo del proyecto y también cuando terminamos. O incluso nos podría llevar a no terminarlo, si no identificamos a todos y gestionamos bien esas expectativas. ¿De acuerdo? ¿Alguna experiencia que hayan tenido en este tema de gestión de expectativas de los interesados? ¿Alguien que quisiera comentar algo? Es muy común, aunque parezca que no y obvio que debemos hacerlo, pero en el trabajo que yo he hecho con proyectos, no solamente en el sector social o de desarrollo, sino privado, yo trabajo mucho con sector privado, pues no falta el proyecto en donde no se identificó a algún interesado clave y ya avanzado el proyecto surge y obviamente sus expectativas son muy distintas a lo que se había considerado con los beneficiarios o clientes que se habían identificado al principio, ¿no? Y eso es un gran problema, un gran, gran problema que, repito, puede llevarnos al fracaso del proyecto. o en el caso de un proyecto privado, pues a tener sobrecostos y a eliminar toda rentabilidad que pudiera haber tenido. Así que esto es muy importante, ya lo conocemos, pero pues vale la pena el mencionarlo nuevamente. y también obviamente la comunicación pero personalizada. Ya olvidémonos de mandar un correo electrónico masivo, ¿no? O solamente ponerlo en el chat de WhatsApp, como ya muchas veces lo hacemos, sino hay que tratar de hacerlo de manera personalizada, porque la comunicación no es solamente enviar información y ahí la tomas, sino también asegurarnos de que cada beneficiario, cada interesado reciba el mensaje que queremos transmitirle de manera efectiva. Entonces hay que personalizar esas comunicaciones según las necesidades y expectativas de cada interesado. Esto es fundamental. Morena Jovel levantó la mano adelante, Morena. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, igualmente. Interesante la conversación, el conversatorio, yo venía manejando, no podía participar antes, pero con la gestión del talento me pareció bien interesante porque justo estoy yo en un proceso en mi trabajo con un equipo multidisciplinario y gente joven y bueno, yo ya me certifiqué y es para mí un reto porque digo, con las personas que a veces van comenzando con la gestión de proyectos, a veces por su tipo de personalidad cuesta mucho verdad, como de pronto conectar y digo, bueno, este es un reto para mí porque yo ya me formé en esto y tengo yo que ser la que facilite un poco la comunicación y es un aprendizaje continuo, verdad, entonces, porque hay una diferencia de edad como de más de 20 años. de mis colegas nuevos que estamos ahora con este tema de la salud digital y bueno, es muy interesante por lo que decías de cómo retener a los jóvenes y cómo también conectar y cómo comunicar con ellos porque hay una brecha sin duda, una brecha de edad, verdad, y luego por el otro lado con esto de la comunicación personalizada, como ustedes saben, yo me desempeño en el sector público, les decía, estamos con un nuevo proyecto con el BID que tiene que ver mucho con el componente de salud digital y también cuando ya uno, bueno, ustedes saben que cada gestión gubernamental cambia de acuerdo a cada gobierno y las jefaturas cambian, entonces, es un poco también esto de gestionar estas expectativas, la comunicación efectiva con las jefaturas, verdad, y luego la parte de esta metodológica de proyectos, del enfoque de país y no solo centralizarse en lo muy técnico, entonces, es como todo un reto también, verdad, cómo podemos ser efectivos en la comunicación y lo que decías, personalizada, porque es muy fácil en estos procesos deteriorar las relaciones y es fácil, verdad, ir creando como, digamos, momentos incómodos y luego hay que volver a conectar, entonces, sí me parece muy interesante recordar que cada día y cada proyecto es una cosa distinta y es una nueva experiencia y que es necesario estarnos continuamente, pues, estarnos preparando y revisando un poco nuestras habilidades. Gracias, Ricardo. gracias a ti Morena por tus comentarios efectivamente y por eso me vino a la mente ahora una figura que tal vez ustedes también utilizaron o vieron en algún curso del project manager como un malabarista y mago a la vez porque debes tener una gran cantidad de competencias y habilidades precisamente pues para dirigir al equipo del proyecto porque finalmente quien hace el trabajo es el equipo son las personas y si hay algo complejo y difícil pues somos nosotros precisamente así que esas habilidades hay que adquirirlas primero luego practicarlas para que pues contemos con ellas cuando estamos trabajando en un proyecto y sobre todo ahora como decíamos con las nuevas generaciones porque obviamente la brecha que hay entre ellos y nosotros pues es algo grande ¿no? Incluso yo les confieso que dejé de dar clases en universidad por eso porque los jóvenes como que ya eran apáticos no mostraban interés y dije la verdad yo no voy a perder mi tiempo aquí con aquí les son los chavos que están ahí nada más ocupando un lugar y entonces dejé de dar clases en universidad y ahora solamente doy cursos y clases en maestría o diplomados porque obviamente el público de esas clases pues ya es un adulto que va porque quiere aprender algo quiere desarrollarse quiere tener presente más competencias y habilidades ¿no? y el tema es que ahora nos vamos a enfrentar ya no a estas generaciones como alumnos sino como miembros de equipos de proyecto y bueno ahí tenemos un desafío bastante grande ¿no? y claro no vamos a poder hacer lo que yo hice de dejar de dar clases ahí nada más es decir yo no trabajo con proyectos que tengan puros jóvenes no también tiene su parte buena porque nos hacen pues refrescar conocimientos nos hacen pues también pues sentirnos más jóvenes pero obviamente si es un reto que tenemos ¿no? y yo creo que cada vez se va a dar mucho más Ana María adelante te escuchamos Ana María gracias ¿me escuchan? sí sí adelante estupendo este Ricardo te he escuchado muy atentamente estoy muy interesada gracias de proyectos me parece muy importante todas las las digamos los aspectos que has resaltado ¿no? el tema de la gestión de riesgos la inteligencia artificial este bueno ahí yo soy docente y comunicadora trabajo en el ministerio de educación de mi país yo soy de Perú muy bien sí entonces yo tengo a mi cargo dos grupos que se que gestiono y que estoy vinculada directamente con la formación docente en servicio es decir con todos los docentes que están en aula a nivel nacional entonces digamos que en el sector privado pues el manejo de digamos que de las empresas ¿no? es es muy interesante y es importante que nosotros desde el sector educación podamos incorporar ¿no? elementos que para ustedes han sido exitosos entonces este yo lo que quería resaltar es que a nivel de de lo que estabas mencionando sobre la el cubrir las expectativas de todos y no dejar nadie afuera ¿no? entonces nosotros tenemos más o menos te voy a dar un número global 370.000 docentes ese es nuestro código entonces cubrir esas expectativas a nivel de formación es realmente no solo un reto sino que muchas veces vamos a fallar ¿no? entonces yo quería preguntarte en esa línea de de lo que has estado conversando con nosotros hace poquito ¿no? ¿de qué manera podríamos considerar a estos 370.000 no dejar a nadie afuera? ¿cómo los puedes considerar? bueno pues ahí obviamente sí tendríamos que hacer uso de la tecnología en el sentido de que quizás hagamos una encuesta ¿no? de cuáles son precisamente esas necesidades y expectativas que tienen por supuesto que no se va a poder satisfacer a todos sino que esas necesidades y expectativas se van a tener que alinear a lo que esperamos nosotros de ellos como docentes porque a lo mejor esto voy a decir algo muy muy pues a lo mejor fue al lugar pero qué tal que si un docente dice bueno es que a mí me gusta mucho el café y yo quiero que en cada aula haya una cafetera pues bueno esa es su expectativa pero yo creo que el presupuesto que tenga la organización pues no va a alcanzar para poner una cafetera en cada salón y por otro lado habrá docentes que digan yo no yo no tomo café a mí no me gusta ¿no? entonces esas necesidades y expectativas sí hay que conocerlas desde luego pero hay que alinearlas a lo que también nosotros como organización o como proyecto estamos buscando como resultado porque obviamente no se va a poder satisfacer todo ¿no? pero fíjate Ana María y los colegas podrán coincidir conmigo en esto el simple hecho de tomarlos en cuenta aunque no se le ponga a ese docente su cafetera en el salón ya con eso tenemos algo ganado porque muchas veces y seguramente allá en Perú pasa como acá en México ya menos que hace algún tiempo pero se decía que todas las decisiones del país se tomaban en Ciudad de México en el Distrito Federal y no le estaban preguntando a nadie es así se hace y listo una imposición tal cual ¿no? entonces si lo hacemos de esa manera en un proyecto obviamente va a haber más inconformidad pues algunos hasta enojos y obviamente pues la gente no se va a sentir identificada y no va a trabajar para lo que estamos en equipo haciéndolo entonces el simple hecho de que se les tome en cuenta aunque no se satisfaga esa necesidad y expectativa completamente yo creo que eso ya hace que tengamos a un equipo como la imagen que tienes ahí de fondo ¿no? que participe que aporte y que reme en el mismo sentido porque si no va a ser muy complicado muchas gracias Ricardo no de qué Ana María así que pues bueno la comunicación es algo que se menciona mucho pero que no no es sencillo y sobre todo como en el caso que nos comentan a María de cientos de miles de personas pues obviamente es más complicado todavía y siguiendo con esto pues imagínense un reto que tenemos también es el de una participación activa que todos esos interesados beneficiarios pues se involucren de manera activa en el proyecto esto desde luego es deseable y si lo logramos pues estamos aumentando las probabilidades de éxito del proyecto esto puede incluir reuniones regulares claro que con esa cantidad de personas que nos mencionan a María pues si es algo más complejo habría que ver el mecanismo para hacerlo y aquí es donde les decía podemos valernos de la tecnología para ello solicitar comentarios opiniones y mantener líneas abiertas de comunicación bidireccional y no hacer como seguramente también ustedes han visto en algunas instituciones sobre todo el gobierno donde tienen el famoso buzón de quejas y sugerencias pero que ahí está y puede tener un papelito de hace cinco años y nunca nadie sacó esos papelitos ni leyó la queja o la sugerencia y mucho menos se tomó en cuenta entonces no hay que hacerlo de esa manera sino realmente tener un canal abierto y que sea bidireccional es decir no solamente nosotros ofrecer información hacia ellos sino también tenerla de los interesados para el proyecto ¿de acuerdo? eso es muy muy importante y repito aquí la tecnología pues ya nos facilita de gran manera esta situación antes podría ser muy complicado pero ahora ya ya lo podemos hacer y algo que pues de alguna manera ya hemos comentado pues es el impacto en las comunidades locales como decíamos para proyectos de impacto social o de desarrollo que desde luego afectan a comunidades locales hay que comprender sus preocupaciones y necesidades eso es muy muy importante y no solamente digamos enfocarnos en lo que es el producto o resultado final del proyecto sino en qué impacto puede tener también eso en su comunidad ¿de acuerdo? es muy importante entonces esta sostenibilidad y el respeto por el entorno local pues son aspectos muy importantes que debemos incorporar en el proyecto tenemos que ser más pues más éticos y empáticos con con el entorno eso es muy muy importante porque no estamos acabando el el planeta bien sigo y repito si alguien tiene alguna pregunta o comentario por favor adelante el otro el otro desafío que tenemos es la medición de resultados es decir medir el impacto del proyecto en los beneficiarios en los interesados y no solamente las las propias métricas del proyecto porque por ejemplo mencioné hace un momento la gestión de valor ganado pues ahí como ustedes saben tenemos dos variaciones dos índices de desempeño pero eso está enfocado al desempeño del proyecto y aquí estamos hablando del impacto que tiene ese resultado del proyecto en los beneficiarios de acuerdo a veces nos olvidamos un poquito de eso nos enfocamos más obviamente porque también así nos miden a nosotros en los resultados que tiene el proyecto de esta manera pero no en el impacto de esos resultados con los interesados entonces esta medición puede incluir no solo esos resultados que les comentaba sino también los efectos que puede haber a largo plazo en el entorno por ejemplo aquí hubo intención de y Pablo se acordará de de instalar una fábrica de cerveza en el norte del país que se detuvo con pues el argumento de que esa fábrica pues iba a demandar grandes cantidades de agua que no había se metió el presidente no sabemos si sea realidad o no pero yo creo que si es un ejemplo de de esto que estamos comentando de que cuando llevamos a cabo un proyecto debemos medir el impacto que va a tener en el entorno y hacer ese balance de que bueno cuál va a ser el beneficio yo también les decía hace un rato de las películas estas que hay varias de de Estados Unidos ¿no? sí está la fábrica me va a dar más empleos va a aumentar los ingresos de de la población de esa localidad pero a cambio ¿a cambio de qué? se va a acabar el agua después no va a haber ¿no? o de contaminación de todo ese tipo de situaciones entonces debemos tener la figura completa y no solamente enfocarnos en lo que es el el proyecto y sus resultados ¿de acuerdo? ¿algún comentario de eso? Pablo te veo así como pensativo pues sí sabes que lo que deben hacer en Monterrey ¿no? sí y yo viví en Monterrey hace muchos algunos años y nunca faltaba el agua y ahorita hasta hace unos pocos años ya no hay agua pero no hay ni siquiera para bañarse sí exacto entonces pues si es un tema y no tienes el recurso pues aunque vayas a generar muchísima muchísimo dinero pues ¿cómo vas a llevar a cabo el proyecto? sí exacto ¿cómo lo vas a llevar a cabo? sale muy bien en la planeación pero a la hora de ejecutar así es sí ese es el tema ¿no? que en los planes en el papel se puede ver muy bien pero ya a la hora de la ejecución puede ser muy distinto entonces aquí la idea pues es medir esos resultados pero repito no solamente como desempeño del proyecto sino del impacto que pueden tener esos resultados en el entorno en el que está ¿de acuerdo? es muy importante y por ejemplo si se hubiera hecho eso tal vez ustedes colegas que están en Perú en las noticias sabrán visto algo del famoso Tren Maya ¿no? si se hubiera tomado en cuenta eso ese proyecto no se hubiera llevado a cabo porque el impacto que está teniendo en la selva y en el medio ambiente en la naturaleza es irreversible es muy grande simplemente no se tomó en cuenta es más es conocido por todos acá en México que nunca hubo estudios de impacto ambiental pero claro fue una decisión que se tomó y se hace porque se hace y pues bueno ya después con el tiempo veremos justamente ese impacto que va a haber ¿no? así que lo que aquí estamos comentando y nosotros como personas que trabajamos con proyectos es que sí debemos tomar en cuenta ese impacto ¿de acuerdo? es muy importante y bueno otro desafío que tenemos pues obviamente es la adaptabilidad a cambios en los beneficiarios en los interesados y hemos dicho que cada vez son más demandantes sobre todo las nuevas generaciones tienen otras ideas expectativas necesidades y obviamente son parte también de los proyectos y a medida que avanzamos en un proyecto pues esas necesidades y expectativas también pueden cambiar y obviamente nosotros debemos tener la capacidad de adaptarnos a esos cambios y si se puede hacer de manera proactiva es decir adelantarnos a ello mucho mejor eso desde luego implica estar en constante interacción con con ellos ¿no? para saber cómo van evolucionando estas necesidades y expectativas y obviamente incorporarlas al proyecto y bueno entonces en resumen hablando de los beneficiarios pues la gestión de estos es esencial para el éxito del proyecto de hecho ahí Pablo y Robert no me dejarán mentir en el PMBOK tal cual eso dice ¿no? del cuidado que tengamos de identificar y gestionar a los interesados depende del éxito del proyecto así prácticamente textualmente eso dice ya lo conocíamos pero sí quise nuevamente ponerlo acá porque pues muchas veces se nos se nos olvida y es algo que no debemos dejar de lado y esto implica obviamente comprender sus necesidades gestionar sus expectativas comunicarnos de manera efectiva con ellos y asegurarnos de que efectivamente el proyecto va a tener un impacto positivo no solamente en ellos sino en el entorno que los rodea ¿de acuerdo? así que justamente integrar esta perspectiva de los interesados en todas las etapas del proyecto pues es una contribución significativa para su éxito en general y también hacerlo durante todo el ciclo de vida del proyecto no solamente al inicio porque también me ha pasado y probablemente a ustedes también que sí se hace la identificación de interesados pero solo al inicio del proyecto y después nos olvidamos hasta que vamos a entregar y esto tiene que hacerse durante todo el ciclo de vida del proyecto ¿de acuerdo? entonces en resumen ya para ir cerrando y dejamos abierto para preguntas y respuestas la gestión de proyectos en la actualidad requiere un enfoque holístico y adaptativo ¿sí? ver el todo tener la la pintura completa y eso desde luego incluye el entorno la localidad donde se va a llevar a cabo o el impacto que va a tener el resultado en ese entorno y tiene que ser adaptativo los cambios siempre se van a dar y debemos tener esa habilidad de adaptarnos y es por eso también que cada vez más estamos utilizando enfoques ágiles más que predictivos siempre va a haber proyectos que por su complejidad y estructura necesiten un enfoque predictivo yo soy creyente de que eso no va a desaparecer lo vamos a necesitar para ciertos proyectos pero cada vez más un enfoque ágil digamos que es más adecuado para esto que estamos comentando ¿de acuerdo? porque precisamente la capacidad para abrazar ese cambio fomentar la colaboración y gestionar proactivamente todos estos desafíos pues es fundamental para el éxito del proyecto así que pues bueno efectivamente esa imagen de un project manager malabarista y mago a la vez pues se confirma aquí debemos contar con muchas habilidades como decía Ana María también ¿de acuerdo? para poder dirigir a un equipo que está conformado por personas y que finalmente son quienes van a hacer el trabajo y que pues por su naturaleza de ser humano ya son complejos ¿no? así que pues esos son los grandes desafíos que tenemos hoy en día seguramente habrá otros que no tome en cuenta pero traté de reflejar aquí mi experiencia trabajando en proyectos ya desde hace tiempo y sobre todo ahora después de la de la pandemia que definitivamente cambió también mucho nuestra manera de trabajar ¿no? así que pues bueno muchas gracias por su tiempo y atención y podemos pasar a más preguntas comentarios me pueden encontrar en Linkedin y en Youtube con mi nombre completo ahí pueden estar en contacto y pues adelante si tienes alguna pregunta o comentario yo quisiera hacer un comentario Ricardo ¿se puede? sí Robert claro por supuesto mira a través de tu exposición yo me he ido transportando desde cuando empecé este mundo de los proyectos y hasta ahora que lo estamos viviendo ¿no? entonces yo siempre decía yo era feliz cuando tenía mi calculadora y con eso hacía todos mis proyectos ¿no? sí y con mi y graficando haciendo mis planos a mano después cuando ya empecé a empecé como ingeniero de proyectos ¿no? sí era feliz porque tenía todo a la mano y hacía mis cosas después como me iba avanzando este ya la parte de ejecución la parte de digamos de construcción era gerente llegué a ser gerente de montaje electromecánico yo era feliz porque me daban todo y yo montaba y feliz pero cuando ya llegué a una etapa de gerente general de una empresa ¿no? me di cuenta de que no era tan feliz la cosa para hacer ¿no? sí y cuando era gerente de proyectos sobre todo como tú lo habías dicho de megaproyectos donde tú encuentras doce idiomas ¿no? encuentra gente varios países con diferentes credos con diferentes religiones usos horarios y yo lo veía al gerente del proyecto hablando cinco idiomas ¿no? entendiendo a la mayoría y ahí dije yo Robert ¿en qué te has metido? ¿no? si tú quieres ser gerente de proyectos para manejar este tipo de proyectos tú lo has dicho un mago yo hasta ahora digo en mis clases es un marciano el gerente proyecto porque antes te preocupabas de la parte técnica ¿no? y eras tú y estabas feliz pero ahora ya eso no es suficiente ¿no? ahora tenemos que ver el lado técnico y el lado humano a la par van de la mano como yo digo esos dos lados son una simbiosis o es un matrimonio perfecto tienes que dominar los dos y después cuando vas desarrollando tú te das cuenta de que no solamente eres técnico sino tienes que saber gestionar personas y ahí vienen los famosos soft skills y ahora los power skills ¿no? después después vi que no era suficiente eso todavía o sea y ahí digo que es un marciano porque tienes que conocer ahora inteligencia artificial inteligencia emocional aparte de todo lo que viene ¿no? y ahora yo me metí en lo que es coaching y mentor y vi que eso también es necesario y yo practico y predico lo que es que el gerente de proyectos aparte de ser líder de proyectos tiene que ser un líder coach ¿no? sí tiene que conocer de eso para poder desarrollar a su gente y ahí pues con eso con todo lo que hemos conversado calza pues en todos los temas que tú has tratado ¿no? de tener talento ¿no? de conocer este de tratar gente como tú has dicho ahora hay que ver mucho la parte del de de la cuestión después que tienen que ver ¿no? con las cosas santas digamos ¿no? de los manejos de dinero que vienen de sitios oscuros y que hay que lidiar a mí me tocó mucho en un tiempo lidiar mira fui a un proyecto estaba en El Salvador me repatriaron y yo no sabía sin perdón no sabía dónde quedaba el sitio específicamente fui a hacer una central bioeléctrica y al final quedaba en una zona de narcotráfico ¿no? sí ya te imaginas tuve que lidiar con el ejército con la policía con los narcotráficantes y también con con delincuentes ¿no? o sea he vivido mucho eso y la verdad que ser gerente de proyectos tienes que prepararte vos estás preparado todo el tiempo ¿no? todo el tiempo ahora con la con todo lo que se tiene este no podemos estar estáticos y hay que ser como tú dices pues este practicar el mindset ¿no? hay que tener un enfoque ágil en todo adaptativo incremental y todo lo que conocemos la teoría pues en la práctica hay que hacerlo ¿no? hay que llevarlo a cabo y acá termino que a veces nosotros sabemos el 90% dicen ahora que sabemos planificar muy bien y solamente el 10% sabemos ejecutar ¿no? y eso es muy importante por eso es muy importante que cuando se planifique un proyecto grande por ejemplo gente que sabe ejecutar debería participar en el planeamiento no solamente la gente de planeamiento claro porque hay cosas que no ven ¿no? y como tú dices hay que ver todas las cosas desde el punto de vista sistémico ¿no? si en algún momento entramos en algún proceso para solucionar el problema después que solucionamos eso el cuello y botella hay que ver todo porque de repente acá mejoramos y malogramos en otro lado correcto sí y todos nosotros todas las personas vivimos deberíamos tener un pensamiento sistémico porque cada uno de nosotros forma parte de un sistema por eso en el coaching decimos si cambias tú tu pensamiento tú ya estás y eres otra persona que otro observador decimos ¿no? que ve las cosas de forma diferente y eso te agradezco mucho porque realmente te felicito has hecho un resumen me parece muy 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 acertado y sobre todo felicitarte porque gracias a mí me has hecho pasar en pocos minutos parte de toda la vida que llevo en proyectos que ya son más de 40 años te felicito Ricardo por tu exposición muchas gracias Robert gracias por tus comentarios muy bien alguien más algún comentario o pregunta ya se quieren ir a descansar supongo ya es viernes en la noche sobre todo allá ya son casi las 9 de la noche ¿no? muy bien pues si no hay más preguntas comentarios pues les agradezco mucho nuevamente su tiempo su atención y espero verlos próximamente en otra conversación como esta muchas gracias no te agradecemos más bien a ti Ricardo por esta ponencia magistral agradecemos a todos por su presencia y bueno ahora los invito a todos a que puedan prender sus cámaras por favor los que pueden para tomarnos una foto de recuerdo con Ricardo que ya está en la comunidad nos va a seguir acompañando gracias tienes muchos mensajes Ricardo seguro lo estás viendo en el chat muchas gracias Errol por prenderte Francisco bienvenido Elmo ¿cómo estás? saludos saludos a tu bebé listo a ver todos pisco whisky la de Rigol la de Rigol Cristian dos tres muy bien la siguiente página gracias para prender tu cámara la siguiente excelente muchísimas gracias amigos esperamos el siguiente muchas gracias muchas gracias excelente exposición chao gracias felicitaciones Ricardo muchas gracias mucho gusto buenas noches buenas noches buenas noches gracias a ustedes un abrazo Ricardo un abrazo gracias Ricardo gracias un abrazo 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 un abrazo